Han ocurrido tantas cosas de ayer a hoy que de pronto resulta apabullante la cantidad de información que debemos procesar. Primero, la aprobación en fast track de la reforma al Poder Judicial por parte de los diputados en una serie alterna a la Cámara. Las 789 reservas que a contracorriente trataron de enmendar los diputados ajenos a Morena y aliados. La felicitación del presidente López Obrador a los legisladores por la votación exitosa de la reforma en cuestión. Los rumores de que Claudia Sheinbaum estaría en desacuerdo y molesta además con el madruguete de los diputados y el Ejecutivo aprovechando que estaba de luna de miel para aprobar la ley que rige al Poder Judicial. Una jueza federal ordenando frenar por tiempo indefinido la aprobación de lo ya votado por la Cámara de Diputados hasta que se resuelva si la misma resulta o no transgresora de los derechos humanos. La medida fue concedida a través de una suspensión definitiva a tres jueces federales que señalaron que el dictamen de reforma pudiera no solo vulnerar sus derechos humanos, sino los de la colectividad al poner en riesgo la independencia judicial. Y en medio de la hecatombe, el doctor Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, en pleno enfrentamiento entre la mayoría aplanadora y los disminuidos PAMPRI y Movimiento Ciudadano, con un ataque artero a los integrantes de este órgano regente en nuestro país. El pueblo está harto de la dictadura del birrete y la toga. El pueblo está harto de la critocracia. El pueblo está harto de la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias y de los conflictos de intereses, dijo. Esto lo señala un hombre que ostenta un cargo público, junto con su hermano David, quien gobierna el estado de Zacatecas. Un estado, por cierto, atascado desde hace muchos años en una ola interminable de inseguridad y embates del crimen organizado. ¿Por qué aderezar un ingrediente más a este cargo de cultivo mediático, como lo es la ofensa? ¿Por qué atentar contra las personas que se prepararon en las aulas, aquellas que se graduaron con toga y birrete, esas personas que hace 20 o 30 años ingresaron al Poder Judicial a través de un programa meritorio, esos que durante años no recibieron un solo peso de sueldo con la esperanza de que con la permanencia y solidaridad podrían acceder a algún escalafón en este órgano? Pareciera que la cuarta transformación desprecia a las personas con experiencia laboral. Y justamente la experiencia es la moneda de cambio para la correcta impartición de justicia. Qué pena que un país como el nuestro, con leyes tan de avanzada, permite expresiones fuera de contexto en todo momento, como lo es fustigar y señalar a los que con mucho esfuerzo cursaron una instrucción profesional y hasta un posgrado. La verdad en boca equilibrada.